¡Suscríbete al canal! Y nada, de verdad que vamos a ver que nos encontramos Y nada, también recordaros que el sábado que viene, el sábado 3, estaré en la Madrid Games Week ¿Vale? Para todo el que se quiera pasar Estaré por el stand de Ubisoft, ¿vale? Jugando a todo el que quiera jugar conmigo en Array Bonzi Y nada, solo comentaros eso, que vayáis allí, me saludéis O me mandéis un abrazo, lleguéis allí y chilléis ¿Qué pasa, mi alma? Y esas cositas, ¿sabes? No tenéis que hacer nada más Solo llegar y si queréis pasaros a saludar, pues yo lo agradezco mucho Muchísimas gracias Y nada, ya nos vemos allí, quien vaya a ir, quien pueda ir, quien no pueda ir Pues lo siento, nos veremos en otra ocasión Que seguramente iré a muchas partes de España en este año y en el año que viene Y a otras partes fuera de... fuera cruzando el charco, como digamos Así que no me enrollo más y empezamos con este anime crap Así que vamos Bueno, música chula así movidita Mueve tu esqueleto ¿Pues? ¿Coño? Mierda, tío La ha soltado No ha podido aguantarla ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espérate Para, para, para ¿Esto? Espérate Pero tío, qué bueno tío Todo ahí con la música tan triste y de repente Que bueno No me lo esperaba, tío Bueno, bueno, bueno No me lo esperaba Bueno, vamos Vamos a continuar Madre mía, tío, mira la cara que se le queda Como, guau Venga, guau Lo coge Vale Es un poco aquí fuertecito, eh La escena Aquí va a pasar algo de miedo Mira, uuuh Uuuh Eso es Uuuh, aquí, a ver, a ver, a ver, a que se va a liar Jajajaja Que bueno Hostia, tú te imaginas, mira Debajo de tu cama y que haya Uuuh, sí, nena Uuuh, uuuh Qué tal Madre mía Y movi I like the movi, movi I like the movi, movi Y eso Movi Oye, primera cosa Uuuh Uuuh, de Naruto Cuando está ahí con el Y esto ¿Qué era eso? No lo sé Espérate, espérate Vale Espérate, espérate que yo quiero ver ahí Porque era Era Lee, ¿no? Pero le hace así Y se convierte como una tía ¿Eso qué es? ¿Qué es la de Naruto? Esa no la conozco Me está volviendo loco Me he vuelto loco Está ahí pobichito Uuuh Reyes Power Ranger Y eso El ojo Power Ranger Pero qué es eso No sé cuál es A ver ¿Y este? Oh, culito, culito Vamos ahí Mueve el culo Uuuh ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No sé lo que ha pasado Y eso La tía ha poteado Si que aparece que se le ha colgado el LOL O algo así, ¿sabes? ¿O le ha dado un favorito a Willy Red? Puede ser Y por eso está así, ¿sabes? Por primero Déjame tomar una selfie Uuuh Uuuh Sí, nena Joder Había estos pellechotes ahí Bueno La verdad que Ha estado muy bien Ha estado muy chulo Muy, muy chulo Muy divertido No sé que aquí un rato Voy a hablar Mientras tanto Que está esta música Tan chachipirule Os pondré aquí abajo El enlace original del vídeo Para quien quiera verlo Vale, ya sabéis Podéis ir a verlo Quiero por favor Que me digáis Voy a bajar un poquito Por si no me escucháis Quiero por favor Que me digáis Otro vídeo de reacción que haga ¿Vale? Que os molan un montón Que sé que os molan Yo también me he divertido con este Ha sido un poco raro Pero ha tenido Tres o cuatro momentos Así muy épicos Y la verdad que me ha divertido mucho Muchas gracias por estar ahí Muchas gracias por dar like Eh Y poco más que comentaros Que ya sabéis Que aquí abajo en la descripción Tenéis un enlace A la página Es que dos a ¿Vale? Que poniendo el código de Macu Os harán un 3% De descuento Sí, un 3% Y nada Que los que tengáis La suerte de poder ir El sábado a Madrid Y a Macu Por favor Pasad a saludarme Que me hace mucha ilusión Conocer a mi alma en persona Y un beso Ah, y estaré también allí Con Lou y con Gona Así que un beso enorme Y hasta luego Yo quiero Josh Os quiero mucho a todos A todos los míos Que me apoyan cada día Sí, 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 sí Os quiero mucho a todos Sí, 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 sí Gracias por ver el video.